¿Qué es la operación Mezcal? ¿De qué manera la estaban transportando? Es una lancha y tenemos justamente un apoyo internacional muy importante que permite justamente a las instituciones del Estado reaccionar de manera inmediata contra cualquier grupo delictivo. Son dos ecuatorianos, en este momento están en proceso de investigación, está en el trámite de judicialización respectivo y esperemos las próximas horas ya tener el pesaje oficial. Son 40 bultos que presumimos que va a ser más de una tonelada que se logra incautar. ¿Esto se realizó en articulación con la Armada? Se realiza con la Armada por supuesto porque tenemos la jurisdicción de ellos en alta mar y justamente lo que permite transportarla de manera inmediata hasta Puerto Seguro.